Buenas tardes y bienvenidos a un vídeo en el que quiero interpretar para ustedes un arreglo que he hecho para guitarra y voz sobre Wellerman, que es un sea shanty o saloma, es decir, una canción de marineros. Este proviene de Nueva Zelanda, del siglo XVIII o incluso antes, y se utilizaba para aumentar la productividad en el mar, es decir, para pescar cuando lo hacían todos a ritmo. Era como más fácil hacer la tarea y hacerla más eficientemente. Esto me recuerda también a los cantos de siega que se hacían en el campo para arar el trigo, los que hacían también en EE.UU. para sacar el algodón. Se suele estructurar en forma de pregunta y respuesta, es decir, por ejemplo, el capitán hace la pregunta y todos los demás contestan a coro. Lo hacían para izar velas, para elevar anclas, para formar en la cubierta, para levantar el ánimo en largas temporadas aislados en el mar, y en este caso, el de Wellerman, para cazar ballenas. Nathan Evans, un cantante escocés, la cantó y la popularizó en TikTok y se hizo viral. Seguro que la habréis escuchado en más de un TikTok. El barco de esta canción tenía un nombre y era Billy of Tea. Se cree que era propiedad de Joseph Weller, que era un británico expatriado en Australia, que en su compañía llegaban a cazar hasta 300 ballenas por temporada con una tripulación de más de 80 marineros, a los que conocían como The Wellerman. De ahí el nombre de esta canción. Esta tripulación se dedicaba a cazar ballenas francas, conocidas como Right Whales, que eran consideradas más adecuadas porque daban más aceite, y ahí estaba el negocio. Este negocio, desgraciadamente, llevó al peligro de extinción a las ballenas. De estas historias también habla la gran novela Moby Dick. Esta canción habla de la explotación laboral que sufrían los marineros, a los que no les pagaban con dinero y los pobres estaban esperando que al menos les pagaran con especias, es decir, con azúcar, té y ron y licores, que o se los bebían o los vendían para poder volver algún día a casa. Y desgraciadamente, esto favoreció que se crearan tripulaciones de piratas, que eran aquellos que se dedicaban a robarles a otros barcos y otros marineros. De ahí el famoso lema pirata, arrasas con lo que veas y generoso no seas. Espero que te guste mi arreglo en el que he tratado de explotar la sonoridad y las técnicas diferentes de la guitarra, así como también las diferentes voces en armonía. Si quieres aprender a tocarlo y cantarlo, puedes hacerlo con mis partituras y tablaturas en mi página web paolahermosín.com. Y si te ha gustado, puedes suscribirte, dar me gusta, coméntame qué te ha parecido, si conoces más canciones marineras y comparte el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por vernos. ¡Suscríbete al canal! 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 One day, when the tangin is done, we'll take our leave and go 40 days or even more The line went slack, then tied once more All boats were lost, there were only four But still that whale did go Soon may the weatherman come To bring us sugar and tea and rum One day, when the tangin is done, we'll take our leave and go As far as I've heard, the fight's still long The line's not cooled and the whale's not gone The weatherman makes his regular call To encourage the captain, who were no? Soon may the weatherman come To bring us sugar and tea and rum One day, when the tangin is done, we'll take our leave and go Soon may the weatherman come To bring us sugar and tea and rum One day, when the tangin is done, we'll take our leave and go One day, when the tangin is done, we'll take our leave and go Oh shit Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Que memeo Este video me lo estoy pasando bien en el video Manualidades Porque la taza no era así De ayer vamos De ayeraccion Porque la taza no era así De ayer De pina De ayer Deoj De ayer De De Gracias por ver el video.